Más de 17.000 integrantes de las redes juveniles de Ducafin se sumaron a la convocatoria por la salud como promotores de la prevención sanitaria en periodos de contingencia. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, nombró a los jóvenes como embajadores para promover en todo Guanajuato las medidas de seguridad para frenar la cadena de contagios por COVID-19. Estos jóvenes se encargarán de difundir de forma correcta el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. Lo anterior se dio a conocer mediante una reunión virtual donde participaron los representantes de las 10 redes líderes juveniles que tiene Guanajuato, donde además se presentaron los resultados logrados en materia de desarrollo social y económico.